¿Cómo construir un pavimento con terrazo de 33x33 colocado a pic de maceta con mortero mixto dejándolo acabado sin pasar la pulidora? Paso a paso segunda y última parte vamos ya para ir continuando con el pavimento le añado un poco de arena ya como que cabe mucho grueso que le he añadido arena con un poco de cemento porlan mezclado en seco y así con la misma humedad de lo que es el pavimento ya queda bien ya que ya endurece bien la arena bien repartida dejándole más o menos el grueso del mortero ahí poniéndole cantidad o sea la cantidad suficiente y siempre procurando de que no quede demasiado grueso pero calculando por el grueso que queda al colocar la pieza tiene que quedar un poco alto como medio centímetro aproximadamente para que así luego al picarlo con el mango de la maceta se sienta y se extiende todo el mortero por debajo como se puede apreciar lo que estoy diciendo y ahora ya al picando podréis ver que va sobresaliendo el mortero por debajo de la baldosa entonces quiere decir que se está asentando bien el mortero no puede ser tampoco ni muy líquido ni tampoco muy fluido ahora al poner la regla así en diagonal con las dos partes que ya están puestas ya te da la altura entonces en este caso ya no hay necesidad de poner ningún cordel cuando son tramos muy largos sí pero casi en tramos pequeños no hay necesidad una vez están realizadas ya las maestras ahora aquí está el nivel lo aprovecho para dos cosas nivel y también para el regle y siempre irlo comprobándolo bien procurando pasando siempre las manos en las juntas de lo que es las entregas de los dos baldosas para apreciar si sobresale o no si se sabe una vez terminado si sobresale lo que hay que hacer es irlo picando y siempre una vez ya está puesto uno lo que hay que hacer es ya si repasar lo que ya tienes hecho por si está hecho recién entonces se puede modificar picándolo un poco más también tenéis, se tiene que mirar es que siempre lo que son los cantos de lo que es la baldosa que no tenga arena porque entonces se separa mucho de la otra baldosa y es cuando se pierde de la junta y se puede apreciar de que voy con el regle voy mirando voy picando y siempre hay que achanfranarlo lo que es la entrega de un mortero con la otra baldosa si no lo achanfranó entonces es cuando coge y aumenta la pasta por el rincón y no deja, o sea que puede mover la otra pieza, la puede levantar fijaros que al mismo coger la baldosa lo que hago es pasarle la mano por los lados para ir mirando de que no haya arena cogido ningún granito y con el mismo picar la vista tiene que ir de un lado para otro mirando los ángulos y cuando regle no puedes, se puede poner porque ya estás al final lo que es lógico es cogerlos y ponerlos bien a nivel y el nivel siempre hay que mirarlo por la parte vertical, completamente vertical porque si lo haces inclinado, o sea con la vista a 45 grados te engaña porque la bolita se puede montar encima de la raíz y tú no lo puedes apreciar fijaros que esto una vez ya está puesto lo estoy mirando con la mano estoy mirando todos los que ya he puesto recién puestos entonces los puedo modificar ya se ve aquí una parte hecha y ya para ir continuando ya con una diferente imagen ya se le ha añadido la arena que hacía falta la parte de abajo la arena ya lo he comentado antes que es muy útil ponerle siempre es por si hay movimiento estructural para que no afecte tanto las juntas y no quede, el pavimento no quede pegado en lo que es la base tampoco a veces cabe más o entra más o entra menos pero nada más que entre como un centímetrito que es lo que va bien, sea un centímetro o medio pero que no tenga el mortero, que no se pueda agarrar con la base la mano siempre tiene que ir, como he dicho antes, de un lado para otro, la vista igualmente mirando con los dedos y se puede apreciar si hay alguno que sube más los riegues puedes utilizar de cinco palmos como también puedes hacerlo con el más largo ahora ya aquí lo puedo hacer con los cinco palmos pero luego ya tengo el otro puesto de pie para hacerlo a las partes más largas así recogiendo un mortero y al añadirlo siento que bien repartido el mortero, estoy utilizando mortero mixto que al decir mortero mixto me refiero a mortero de cal añadido con cemento la dosificación normalmente se puede hacer a gusto del operario no hace falta que sea una cosa que tiene que ser este es para esto, esto es para lo otro en este caso se puede hacer uno de cal, uno de cemento y cinco de arena que viene a ser una proporción de tres por uno el cemento Portland y el dos por uno de cal eso estoy hablando en volumen se puede hacer más como se puede hacer menos se puede hacer también incluso si uno quiere con mortero solo de cal con mortero de Portland solo no lo aconsejo porque es demasiado resistente y no es necesario o sea que entonces ahí por los cambios de temperatura puede haber dilatación y ahora ya he tenido que coger el regle más largo y siempre lo que hay que procurar es de que no haga balanza o sea que vaya, que se siente bien y muchas veces lo que hay que hacer es acacharse más para poder apreciar si hay una entreluz entre el suelo y el regle al principio parece que tenga que costar uno adaptarse a dejar los ladrillos preparados o sea un mortero dejándolo preparado pero no, una vez ya has puesto unos cuantos ya te das cuenta donde hay que poner más y si a veces uno al ponerlo notas que se baja demasiado entonces lo que tienes que hacer es quitarlo y añadirle más arena perdón, más mortero si, este pavimento si tuviese que rebajar entonces ya no haría falta mirarse tanto pero como que ya se deja por terminado lo que sí que hay que mirar es muy bien todas las juntas todas las empregas ahora ya estamos ya por lo final y ahora ya voy por darle junta le damos el sistema de lechado o sea que se amasa en este caso el cemento grifi que es un cemento porlan blanco bien debatido un poco líquido para que se vaya filtrando por las juntas ahí con la escoba bien repartido y se le va añadiendo o sea se va corriendo mirando que así lo que es en el rincón no hace falta que se quede lleno mejor que no quede muy lleno lo que sí hay que llenar es lo que son las juntas esto tiene que quedar bien y el rincón es donde hay la entrega de la junta que es cuando también hay que llenarlo porque si no se va todo el líquido se va a poner por allí como se puede apreciar que se va filtrando por la junta a la parte de atrás ya se ve que se ha ido poniendo y entonces lo que hay que hacer es irle pasando para que se vaya llenando y así también al mismo hacer al llenarse se nota que se queda vacía la junta y hay que refregarlo de nuevo por eso siempre al poner el mortero para poner la baldosa lo que no tiene que estar es que quede separado con la arena o sea que el mortero tape toda la arena porque al momento de echarle lo que es el líquido de la lechada entonces se queda entre el mortero y la baldosa si lo dejáramos separado de la tierra de la arena entonces se filtraría por ella ahora una vez está seco se puede hacer con la llana con la llana de goma irla corriendo y al mismo hacer también se le va añadiendo donde suponiendo que quede algún fallo pero eso hay que esperar a que quede todo lleno pero por si queda alguno ahora ya voy recogiendo lo que se va secando así bien recogido y luego ya se le va dejando en un montón si es un poco líquido se le pone un poco de cemento en seco para que se seque más pronto pero lo que sí no se puede hacer el cemento si no está lo que es la juntallera ahora con un trapo normal si coge se va refregando fregando lo máximo que no quede empañado pero luego se le pasa el otro los trapos que tengo al lado que son están secos y limpios siempre hay que hacerlo en seco me refiero de no se puede hacer mojado pero entonces es cuando queda empañado como que ya está húmedo el cemento ahora ya cojo el otro trapo que está limpio y seco también y ya lo refiego entonces ya lo dejo ya por terminado y al mismo fregar si queda alguna junta un poco ancha o sea el cemento encima de la junta lo que hay que hacer es quitarla así bien limpio bien fregado es importante ahora es la capa final y ahora pasándole la escoba ahí abajo se ven un poco empañados que todavía le falta pasarle el trapo limpio pero lo que he hecho es sacar un poco lo que era lo que deja el mismo trapo limpiar bueno se quita se quita el entelamiento que es lo poco que queda pero que si tiene que quedar lo más limpio posible este que se ve esta mancha negra es porque es un material de reciclaje pero ahora cuando se seque ya queda bien ahí ya está terminado a punto de poner un zocó vamos a seguir